Por aquí Dr. Michaels. ¿Qué diablos es eso? ¡Enemigos! ¡Asegura el paquete! ¡Saquen! ¡No! 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 Bienvenido a bordo, doctor. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Lo tenemos! Sí, seguro que sí. Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee, pero no apoyo la operación misiles en Manhattan. Debo enfrentar a los tipos de las camionetas antes de ir por mí. ¡Cielo! ¡Oigan, no disparen! ¿Pero qué? ¿Podemos terminar? ¡Tengo una cita con tu jefe! ¡Abra un fuego! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Y destruirá a todos los pecadores! ¡Perdona! ¡Li! ¡Entrégalo! ¡No! ¡No! ¡Líquido de frenos! ¿Cuál es tu situación, Captura Tali? ¡Estoy en eso! ¡Bajo sube! ¡La araña es astuta! ¡Más rápido! ¡En vista, Togo! ¡Tomaré esto! ¿Qué me estás haciendo? ¡Te doy una nueva perspectiva! ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Tidescoya! Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Alto! Tenemos que informar a Osborne ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto.